Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo del curso de Angular 4 o del proyecto práctico de Angular 4 y Bootstrap 4. Vamos a continuar con el desarrollo del proyecto. Lo primero que vamos a hacer es ir a lista preguntas. Vamos a cerrar un momento la terminal y vamos a añadir un nuevo parámetro. Entonces después de este vamos a escribir coma y le vamos a mostrar y le vamos a decir esconder dos puntos y este va a ser un valor boolean. Entonces le vamos a escribir aquí boolean, perdón, el valor true. Muy bien, este mismo parámetro lo vamos a copiar y lo vamos a replicar coma en los otros tres y aquí coma y aquí. Control S para guardar. Esto hará, con esto vamos a permitir esconder o mostrar este elemento, el de aquí. Muy bien. Entonces ahorita vamos a nuestra lista pregunta es html y después de pregunta.texto de esta directiva vamos a escribir a dentro del hred vamos a escribir un comodín y vamos a escribir lo siguiente class btn-link hasta aquí no hay nada porque esto es bootstrap es muy sencillo es una clase de bootstrap btn-link. Si pero si vamos a escribir aquí una función click muy bien y dentro vamos a escribir lo siguiente pregunta punto esconder es igual a no pregunta punto esconder muy bien muy bien muy bien y aquí vamos a escribir mostrar control s hasta aquí no nos debe estar haciendo nada simplemente aparece el botoncito pero no hace absolutamente nada todavía porque nos falta añadir añadir dentro del car blog si otro evento click pero no es un evento sino que vamos a añadir aquí hidden va a ser igual y le vamos a escribir lo siguiente pregunta a cualquiera que sea el valor de pregunta punto esconder si está verdadero entonces lo va a pasar a escondido o a falso si está falso lo va a pasar a verdadero lo que va a hacer es alternar entre abrir y esconder el elemento control s para guardar vamos a nuestro proyecto vemos que tenemos un problemita lo que es uno solo guardamos y aquí ya nos aparece entonces vamos a mostrar y mire que ya tenemos un tubo de esto lo que se llama un botón tubo google muy dinámico con él se abre y se muestra la respuesta muy fácilmente sí entonces ahora les vamos a como como crear un servicio para cargar esto desde un service que es el que se utiliza para cargar datos para traer desde una base de datos y un content provider y extraer sí y extraer desde el servicio se puede hacer desde aquí yo los estoy cargando directamente desde aquí pero no es lo más correcto sino que se debe usar un service para esto vamos a ver y cargamos nuevamente la terminal terminal integrado y vamos a escribir lo siguiente vamos a crear un servicio pero con la ayuda de angular cli entonces vamos a escribir ng service entre la carpeta servicios si no está la voy a crear como dejemos la service en inglés y vamos a escribir datos muy bien enter y ahí se nos creó nuestra carpeta servicios como ustedes pueden ver ya adentro vamos a encontrar el archivo datos punto service punto ts vamos a abrirlo y lo que vamos a hacer es pasar todo lo que está aquí dentro del constructor cerremos esto vamos a copiar todo esto nuestro constructor debe quedar vacío control s y vamos a datos punto service y lo vamos a poner dentro del constructor del servicio y para que cargue desde el servicio muy bien agregamos vamos a agregar también preguntas aquí dos puntos pregunta y vamos a guardar como ven nos está marcando un error y eso es porque todavía no hemos creado la interfaz que va a controlar este objeto entonces vamos a nuestra carpeta app clic derecho nueva carpeta y vamos a crear una nueva carpeta con el nombre modelos dentro de modelos vamos a crear un nuevo archivo al cual voy a llamar pregunta punto 10 10 es la extensión de los tipos de archivo typescript para los que no entiendan typescript en este momento es me encuentro grabando un vídeo próximamente lo voy a subir donde explico los fundamentos de typescript para que ustedes puedan tener más claridad al escribir código angular muy bien entonces aquí lo que vamos a escribir es export interface y le vamos a poner el nombre pregunta que es el que estamos utilizando aquí muy bien dentro vamos a empezar a modelar si nuestros elementos el texto va a ser de tipo string o sea cada uno de los elementos que estoy utilizando aquí por ejemplo el texto la respuesta y esconder como ustedes pueden ver el texto es un string la respuesta es un string y esconder si es un valor booleano entonces eso es lo que vamos a modelar aquí el tipo de data entonces vamos a escribir pregunta desde donde lo vamos a importar también y esconder va a ser un boolean guardamos con control s venimos y lo que nos falta es importarlo en la parte de arriba porque de otra manera no nos va a aparecer no sigue apareciendo el error entonces import y vamos a escribir pregunta desde donde lo vamos a importar y lo vamos a importar desde nos tenemos que devolver dos hacia atrás perdón, uno hacia atrás entonces dos puntos es las modelos y pregunta muy bien bueno, revisando este error que me está marcando es que el nombre es respuesta no pregunta tener cuidado ahí, control S ahora sí ya no deberíamos tener ningún problema tenemos un problema todavía verificando por aquí veo que por alguna razón copié un código de más vamos a eliminar esto esto no tiene nada que ver son tres preguntas nomás por ahora este coma ya lo quitamos control S y ahí ya no tenemos ningún error y tampoco nuestra pregunta muy bien entonces aquí mismo en datos.service por aquí antes de la última llave de cierre vamos a crear una función que yo voy a llamar obtener preguntas y dentro voy a hacer un retorno this preguntas muy bien control S para guardar buscar el archivo app.component aquí en cerrando todos los componentes y modelos app.component perdón perdón app.module me equivoqué .ts y aquí vamos a realizar los imports correspondientes sería import vamos a escribir aquí datos 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 service este de aquí datos service entonces aquí lo vamos a escribir en espacio y lo vamos a importar from y dentro vamos a escribir la siguiente ruta .components slash lista preguntas component disculpenme es aquí lista preguntas preguntas component preguntas component que sale de aquí lista preguntas component muy bien ya estaba ya estaba importado oh entonces tenemos que importar ese servicio si señores entonces sería datos service from service service y datos punto service está sobrando ese puntico y ahí ya se lo solucionó todo el error también tenemos que importarlo dentro del provider y datos service muy bien ahora cargamos nuestro archivo lista preguntas component lo primero que vamos a hacer es el import este lo podemos copiar también de de este control c y nos vamos aquí y lo vamos a importar datos service from pero aquí tenemos que crear la ruta correcta nos debemos devolver dos veces hasta services y datos punto service muy bien ahora vamos a nuestro constructor vamos a crear public datos service y en mayúscula datos service ya en nuestro ng init en la inicialización vamos a escribir this preguntas es igual a this punto datos service punto y llamamos a la función que habíamos creado obtener preguntas punto y coma para cerrar guardamos y si queremos hacer esto mejor para no pasarle un objeto sino de una vez que le podemos pasar la interfase que se llama pregunta entonces aquí debemos de hacer el import correspondiente import y vamos a llamar a a la interfase pregunta desde donde la vamos a llamar desde la siguiente ruta nos devolvemos dos y modelos pregunta control s para guardar y ya no necesitamos ponerle aquí object sino que esta va a ser preguntas va a ser del tipo pregunta o sea que va a tener este modelo tres elementos dos string y uno booleano pues ya como va a ser de ese elemento ya sabemos que lo va a ser entonces ya lo ponemos aquí pregunta control s para guardar vamos a refrescar y ya nos aparece y ya nos aparece o sea de momento no hemos hecho nada diferente no vamos a ver en pantalla nada diferente y bueno para que escribir todo este código si pero es que lo que sucede es que ya como podemos ver en lista preguntas ya no aparecen las preguntas sino que nos está cargando en un service en un servicio en angular 4 y desde aquí podemos utilizar esto como un content provider que nos provee la información que se va a cargar en nuestra aplicación desde un servicio muchas gracias dale me gusta al video suscríbete a mi canal Render2Web y visita mi blog en www.render2web.com para nuevos cursos y video tutoriales